Escúchame, para, el Iphone 12, el Iphone 12 puede volar, para, no me hace ni gracia, no me hace ni gracia, te lo digo de verdad, por favor, para, para Ha llegado el momento de por fin vengarnos de lo que me hizo Tobal con el móvil, con Paula, una vez más, se viene muy fuerte No, 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 Tobal, mira que yo me voy que quede con tu hermana, ¿vale? ¿A dónde vais? ¿Por ahí? Chao Hola, Ibe Nena, ¿dónde estás? En casa Vale, ¿vas a hacer algo? ¿Qué? ¿Vas a hacer algo? Claro, que eres mis amigas Pues no, no vas a quedar con tus amigas, necesito tu ayuda ¿Cómo no? No, no, no Te cojo ahora y te digo, ¿vale? Vale ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Ya te contaré bien ¿Qué pasó? ¿Tú estás preparada? Depende, es algo malo Hoy por fin vamos a vengarnos de todo lo que nos hace tu hermano ¿En serio? Sí, sí Salga ¿Te parece normal el rayado que me hiciste en el coche? ¿Yo le llegué? Cuando me cogiste el coche para hacer la práctica ¿Qué estás diciendo, Paula? Ahora sí, ya sabes la temática de la broma de tu hermano ¡Qué susto, joder! Voy, eh Me voy a poner Como un Oscar, voy a ganar Te voy a decir que te deje en el monte O así Vale, vale Oye, Caminina Que llamo yo ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que es un rollo agredor Te llamo Pues no, porque esto es urgente ¿Es urgente? ¿Qué pasó? Tío, que tu hermana me rayó el puto coche ¿Qué? Que tu hermana, que me rayó el coche, tío Le quise dar una práctica Que vale, que sí Que ya sé que está mal Que aún tiene 17 años Todo lo que tú quieras Pero le quise dar una práctica del coche Le estuve diciendo que frenara Y me empotró el coche Que me estampó el coche contra un muro Que me rayó el coche ¿De qué no hay coche estáis? Estamos en Areamilla Que ahora estoy sola Porque la dejé allí ¿Allí dónde? Allí en la práctica, tío Que me rayó el puto coche Yo no voy a dejar que me entrara en el coche O sea, que te rayó el coche Y tú le dijiste a mi hermana Que tenía del coche Obviamente ¿Tú sabes lo que discutimos? O vienes tú ya O te juro que de verdad Que le dejo tirada, ¿eh? Me piro Que estoy a dos minutos de ella Vale No te preocupes, ya voy para ir Vale ¿Qué está? ¿Tener a Areamilla en la playa? Sí A ver, ¿qué? Es que menos mal Que no se chocó contra otro coche De verdad, ¿eh? Y me coloco el cabrón ¿Qué es lo que quería decir? Estaba tan preocupado, ¿eh? Estaba todo... No sabía qué hacer No sabía qué decir Madre mía Chicos Chicos, chicos, chicos ¿Aquí está Toval? ¿Qué coño pasó? Tío, que me rayó el coche Tío, que me rayó el coche Que estaba dándole una puta práctica Después de todo lo que me lo pidió ¡Está encerrada! ¿Qué pasa? Vamos a ver A ver Me estaba enseñando a conducir, ¿vale? ¿Por qué te está enseñando a conducir? Pues sí, porque me tengo que sacar el carnet ¿Qué carnet? Bueno, da igual Me estaba enseñando a conducir Y cogió a la tía esta Y me dice Lleva, ¿está el coche? Se volvió toda loca Y me estábamos a discutir Porque yo le dije que no Que yo no fui No, que no, que no Que no, que yo no fui Yo no fui Que no Que no voy a ir No, no voy a ir Hombre, sí, me está echando una culpa Cuando no es culpa mía Que no Que no, hostia, vente No, no voy a ir Que no voy a ir Que me dejo tirar allí Se vienen para el coche Hola, genial ¿Qué coño acaba de pasar? Yo pensaba que os veníais para el coche Tenía que grabé el audio y todo Ah, pero os venís para el coche Sí, sí, sí Vale, toma Toma, toma, toma Empieza Está grabando ya, eh Vale Yo no sé qué cago aquí montada Que lo sepas No sé qué cago aquí en el coche Escuchad una cosa Escuchad una puta cosa ¿Qué coño hacía la niña conduciendo? Que quería una práctica Vale, pues Ya sabes que quiere una práctica A partir de ahí Ya no hay conversación ¿Cómo que no hay conversación? Me da igual No tienes sentido Lo que estás diciendo La culpa es tuya No, a ver, salca No digas nada La práctica de coche y me estampó el coche Que no En ningún momento En ningún momento Bueno Lo que me faltaba En ningún momento Vale Me puedes ver al rascazo tranquilamente No, que ya lo fui Que está pintado desde hace poco Me estoy estallando Joder, tío No, no, es que es verdad Es que no tienes sentido Me está estallando la cabeza Hostia Vente conmigo Vamos para casa Vámonos Porque yo con esta mujer no quiero estar Escucha Calla, por favor Porfa, eh Nena ¿Qué quieres, Cristóbal? El espectáculo está montando ella Mira qué espectáculo está montando Es que mira, encima de verdad Es como una niña pequeña Te lo juro, eh Tú, echándole la culpa Vale, pues ya está Pues es normal No soy ni una niña pequeña Ella es más pequeña que yo No, yo Realmente está saliendo todo mejor de lo que planeábamos Lo veo súper nervioso Súper enfadado Lo veo como que no sabe cómo actuar A quién creer Qué hacer Tengo miedo Vale, chicos Yo ya estoy en casa Sé que Tobal tiene que aún Dejar el coche en el garaje O sea que Imagino que en unos cinco minutos Estará en casa Así que voy a preparar todo Voy a dejar la cámara escondida Para que no se dé cuenta Y ahora sí que sí Empieza lo bueno No te la has hasta la cabeza Ya lo he escuchado Sí, normal Yo también tengo Vale, primero tú ¿Qué? Por favor, eh ¿Qué? Esto no lo había sentido O sea, no es normal que hiciera eso Normal que me quiera enseñar y todo Para cuando en el futuro Quieras sacar un carnet Pues tengo más o menos una idea Pues que lo que no es ¿Cuál te has sacado el carnet? Pues para el año Vale, sí Lo que no es normal Es que me acusó una cosa que no hice Es que lo vayas Salca, te dije que frenaras No, no, no Que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, no, no Que no, no Que no, no Yo no te fui a pagar Yo no te fui a pagar No, a ver Que no, que pulir nada O sea Hay que pulir nada O sea O a lo mejor Me lo hicieron Que ella no tenía ¿Qué piensas? Que supe la dejo de llave ¿Qué mierda mía? ¿Qué fuiste tú? ¿Qué es eso? ¡Pum! ¿Qué escuchas? Que no 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 Digo Que no 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 Si tú diciendo Que yo me lo invento Tócatelo Los cojones Claro Que no Que no No Que no No Tu hermanita me lo rompeó Ven a Pámalo A mí lo que me parece ilógico Es que de verdad ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Qué coño Yo estoy diciendo No Yo De verdad Yo Es que es enferma ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo voy a ser ilegal de dar una práctica en el coche? ¿Te has enferma? ¿De 16 años? Bueno, Tobal, cuéntanos sensaciones ¿Qué has vivido? ¿Te has llevado un susto tan grande Como el que me he llevado yo por lo del móvil? He tardado poco en vengarme, eh Y gracias a Santi Esto Debería estar prohibido, amiga mía ¿Por qué debería estar prohibido? Pero mira lo que enfadado está, eh Está súper enfadado Hombre, ve a tu hermana Estabas no te he visto así en la vida Estabas como entre asustado Enfadadísimo Triste poco de todo Es que sí, que sí Ay, Dios mío Ay, perdedor ¿Qué? Que empaula mola más ¡Aaah! ¡Yo me rompo! ¡Aaah! 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 No me gustan con, me gustan sin vestido Piloto en Z4 Y tú vas con la Vespino Eres una estrella de Galicia Cerveza de trigo Las skills de Iago Aspas En Celta de Vigo Y yo estoy sacando Brilla tu canal ¿Qué? A tu gato encarnar Porque el amor que le tienes es carnal A tus haters que hablarán de más En la pantalla detrás Demosles motivos pa' caerles más Estás un puñetazo De Roberto Le cerraría el pico La segunda parte de tu tema No sé si me explico Más esperado que los míos De yoga bonito Cerrando el vídeo Con el próximo También lo flipo